Son 106.5 Continuamos, continuamos en Sorda de la Tarde Bueno Doña Consuelo, tenemos pendiente a Don Aníbal Herrera y a Don Virgilio Félix Doña Consuelo Doña Consuelo, no se copia No la vemos tampoco, no se copia Bueno, adelante Don Aníbal Adelante Aníbal Gracias Doña Consuelo, gracias Ángel, gracias Pedro, gracias Virgilio Saludos a César y a toda la audiencia nacional e internacional de este Sol de la Tarde Aníbal Sí, señora Entonces los dos funcionarios que recibió, que describió Doña Miriam Germán en la carta Pueden que hayan sido dos funcionarios de la embajada Fácilmente encajan en el perfil Después de esa carta, después de esa información que usted leyó Me vino a la memoria, atención Ángel La carta de la magistrada Miriam Germán Cuando hablaba de dos funcionarios Por eso les dije Por eso les dije ahorita Que relean la carta Pero Si esa carta va a dar agua de bebé Mi información En la parte, en fin, en sus últimos dos párrafos Antes de, si me permiten, esta breve oración No son ninguno de esos dos funcionarios Y hemos hablado tras batidores Y el patrón ha hablado conmigo Y Pedro Jiménez es otros funcionarios Los que estaban ahí No son dos funcionarios, yo tengo claro los nombres Sí, y nosotros también Ah, todavía no yo Pero son gubernamentales Porque la magistrada lo negó Sí, claro, son gubernamentales Son gubernamentales a pesar de lo que dijo la magistrada Yo pensé, digo, ya pues fueron dos de la embajada que fueron No, no, no Pero parece entonces que no Adelante, Arriba Gracias, Perigilio Sí En lo que el hacha va y viene y descansa el palo Se están viendo cosas Nunca antes vistas O pocas veces vistas Como esto que acaba de ocurrir Las declaraciones de la Procuradora Junta Jenny Berenice Como si la sentencia De la corte De la Del juzgado De la atención permanente De Kenya Romero No se bastase a sí misma No se bastase por sí sola Por la solidez institucional Del poder judicial Jenny Berenice tenía que salir A dar declaraciones O sea Es para que ustedes Lean entre líneas lo que está pasando El Ministerio Público está consciente De su propia debilidad de origen Y no la pueden disimular Ellos no pueden dejar pasar una Están tan conscientes De que es contracorriente Que nadan Que no obstante Logran el cometido Porque lo lograron Porque siguen aplicando El mismo librito Se robaron el 90% De la data De la Procuraduría Eso es para añadir El elemento de conspiración Y que esa persona Tiene que estar tras las rejas Porque si no Toda esa información Se perdió Y ahí se va a cometer El mayor de los delitos El mayor de los crímenes Para justificar La condena Adelantada De 18 meses de prisión En franca violación Una vez más Al debido proceso Entonces conscientes De lo que están haciendo Y de lo burdo que es No dejan pasar La sentencia Del juzgado De la atención permanente No dejan que coja aire La sentencia Y que la gente la asimile No tiene que salir Al frente Porque sabe muy bien Que no se basta Que no se basta Por si sola Esa sentencia Que es más que evidente La componenda Y de cómo Ese ministerio público Si hay algo De lo que es independiente Es del debido proceso Y que a esos señores Los nombraron En esas posiciones Con una misión Y un objetivo Claro Y deliberado Y están cumpliendo Su agenda A pie juntillas Paso por paso Y todos saben Todos saben Y yo sé que doña Consuelo Lo sabe Cuál es el punto Más alto De ¿Cómo es que se llama esto? De la partitura Se sabe Cuál es la nota Más alta De la partitura Hacia dónde Que nos dirigimos Todos los caminos Conducen al parque Eugenio María de Hostos Eso lo sabemos De sobra Pero vamos a seguir La procesión Paso por paso Etapa por etapa Que me perdone Dios Que no estoy hablando De las siete palabras Pero Vamos a seguir La procesión Y ustedes verán Y ustedes verán Al final Hacia dónde Que nos llevan Todos los caminos Pero es lamentable Ver Cómo la institucionalidad Y lo decía Doña Consuelo ahorita Cómo la institucionalidad Del poder judicial En la República Dominicana Está siendo Requebrajada De tal manera Excelente palabra Que no habrá sombrero Sobre cabeza alguna De seguir Como vamos Si a esto No se le pone Un coto Si no nos Si no desandamos Los pasos Que llevamos Aquí no se sabe Lo que va a pasar En este país En materia judicial El poder judicial El poder judicial Y el ministerio público Seguirán siendo tomados Como látigo Para la venganza privada Política Económica Empresarial Y hasta social Porque todo está incluido Ahí Todo está incluido Ahí El látigo De la venganza privada En lo adelante Será El ministerio público Y el poder judicial Y después No nos lamentemos No nos lamentemos De las consecuencias Y Y Y digo Claro No estoy defendiendo A nadie No estoy diciendo Que nadie es inocente Porque yo lo que estoy Defendiendo Pues yo no estoy Defendiendo a nadie Lo único que yo estoy Defendiendo Es la institucionalidad Y el debido proceso Porque nos conviene A todos Le conviene al país Y el Y la El debido Respeto A las personas Investigadas Empezando por ahí Correctamente Porque es que Si esa no es El debido Respeto A la persona Investigada Y el debido Respeto Al proceso Claro La presunción De inocencia Pero Dios mío Es un principio cardinal Los derechos fundamentales De la persona Usted no puede Respetarlos En nombre De la justicia Eso es Eso es imposible Por lo menos En un país Que se respete Y que diga Que tiene un sistema De justicia Maduro Saludable Robusto Pero Es el Como se dice El carnaval Sigue El carnaval Sigue Imagínate Vamos a ver ahora Cuáles son Los nuevos implicados Exacto No se ha dicho Nada del que anda Por España Esa tecla No se ha vuelto A tocar Nadie dice Nada Donde está Dijeron que estaba En España No dicen Si lo van A extraditar Hay puntos Como que no se tocan Hay puntos Muy específicos Quien no se toca Dice Y perdona que te interrumpa Tu sabes Quien no se toca Si ustedes leen El trabajo Que hizo Carmen Inver Brugal Hoy De los que huyen Aquí hay una serie De De personas Que huyeron En tiempos atrás Que jamás Han vuelto Ni siquiera el país O Algunos Por ejemplo Michelén Si se lo iba a decir Ahora mismo Ah Michelén Nunca volvió al país Salió Verdi Gracia Exacto Y que es raro Porque Parece que Algunos periodistas Que viven Con todo esto Denunciando Constantemente La corrupción Y todo Y que se pueden Escapar Nunca denunciaron A Michelén Periodistas Que son La conciencia Nacional De la rectitud Libertad Trabajo Y moralidad Hay teclas Que no se tocan Ah Hay teclas Que no se tocan Está bien Para ponerte un caso Pero sigue Es por el artículo De Carmen Inver De hoy De hoy martes No tiene desperdicio Curir de lata Así es Así es Y Lo que se denunció En el tribunal Lo que denunció Jan Alain De cómo está durmiendo En el suelo O sea Por el amor De Dios A dónde Que nos llevan Qué es lo que Están haciendo Con este país Qué es lo que Van a hacer Con las instituciones De este país Por el amor De Cristo Jesús Metan los presos Y condenenlos Pero háganlo bien Por el amor De Dios Que no van a perder Ustedes Solamente Vamos a perder Todos Se van a llevar Al país De paro A la salud Institucional De este país Se le están Llevando De paro Porque es que Es que Es que se nota Es demasiado Evidente La lasaña La animadversión La predisposición El show Es que es posible Que un escenario Como ese Ahí se vio El 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 rifirrafe De la Perdón Procuradora Perdón Ella fue fiscal Ella es procuradora Junta de la República Una procuradora Junta de la República En un rifirrafe Y eso es lo que Destaca la prensa Entre ella Y Jan Alain Pero se supone Que cada una De las partes En el debido proceso Tiene su momento Para esgrimir Sus argumentos ¿Por qué Trascender los linderos? ¿Por qué Llevarlo Al 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 sendero De lo mediático? Porque es que Todo ahora Hay que hacerlo mediático Correcto Exactamente Exactamente Ahí se los dejo Gracias Aníbal Virgilio Virgilio Querido Adelante